Bienvenidos al Coliseo de los Ángeles Bienvenidos a los que están presentes para DJ Charly, el DJ Solo Ray, el Pelón que ya nos acompaña, Discomodin' Colombiano que está presente con nosotros. Y bueno, ustedes esta noche se trata, señoras y señores, de bailar la música que les hemos programado. En esta ocasión dice Los Terribles para el Pelos de Oscar California ya presentes, para el Baby, Ale, Leo, Mónica, Las Galitas la Bella que está presente hoy. Y se lo dice, como lo dice Dios, Pensilvania, hasta California llegué con ya presente la muñequita Dali, Soto, Pensilvania ya, la mariposita H, Galván, todos los magníficos de la cumbia. Saludos a la famosa princesa Dulce Portis. Bueno pues mis amigos, una grabación más para todos y cada uno de ustedes, aquí nos encontramos pues nada más y nada menos, siendo testigo de uno de los grandes eventos que se lleva a cabo aquí en Los Ángeles, California. De hecho, el primer evento sonidero en este magnífico lugar, un lugar donde vienen grandes artistas, un lugar donde la verdad pues ahora sí que es para llenos pero masivos. Y pues iniciamos con esa grabación ahora por parte de los amigos de Estereoconga, DJ Pelos, Los Ángeles, California. La verdad que estos amigos se vinieron armados pero hasta con lo último, hasta con la grabadora de la casa, este, el cual les mando un saludo también. Ese día, DJ Pelos, el buen Edgar andaba pero súper ocupado y pues ya cuando nosotros llegamos pues ya estaban ahí chambeando. Por eso entendemos que cuando andas trabajando pues uno que se dedica a eso, sabemos que lo que, de la manera que podemos ayudar es pues no molestándolos. Pero aquí pueden ver y los dejamos con una proyección de lo que presentó ese día Estereoconga. Como ustedes pueden ver, pues ahí ya alistando pues todo listo para que estuviera un espectáculo de agresaje para toda la gente que iba a llegar. Pues nada más y nada menos apoyarlos en este gran evento. Estereoconga, tres pantallas, sistema de audio súper padrote como es el Jorby, utilizando la vieja escuela, raconas y twitters. Esperamos sea de su agrado, disfrútenlo. Para ustedes, el Abel Pérez y Tocha la Banda. Tiene buena resolución. Tiene buena resolución. Bienvenidos al Coliseo de los Ojos, Mestereoconda, esta noche el sonido ha apentado y corregido, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra primera participación de la noche, esperando que este programa sea de secuestro grado. Estamos listos, estamos preparados. Gracias a todos del listo público, gracias por su presencia, ustedes son la pieza principal para nosotros, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 y la comida al sabor todos los lóxicos vamos a poner el sabor a la noche sonido extravagancia disco móvil Chicago disco móvil mono y la potencia de esa tierra llegó la chica cochagua salú para las chicas bandas princes, mari, torres, brano, flores porque esa noche se vino ya chicos canto esta noche con la necesaria ánimo señores ánimo señores entre espinas y rosadas llegaron todos mis aijados partidos maguales lo presentes esta noche la banda de la luz el neto chico, el mango Nancy Murray llegó a sonido la cumbia toda la banda de la 4 ese molleco la banda de la 4 la banda de la 4 mollequita, Lali, Soto esa mariposa Los Ángeles, California magníficos de la cumbia 8 pares, Luisito Jiménez ese chanilotos como Cholo Valdez Guillermo Vázquez Raúl Galindo, Cherokee y Vélez Andrés García. El mar, mar, magnífico mayor. Roca, 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 roca. Con toda la banda de Querétaro, San Pablo Palimán. Siempre con la huella de... Ánimo, señores, a los queraninos. El biencita amada, el biencita dorada. Un abdódo de los carnales. Ese heavy, heavy metalés. Arturo, ese chiquito. Todo el barrio de la Magocha. Con niños de metal. ¿Qué presentes todos? Llegó el sonido de la cúmica. Mario Sip. El sonido. El sonido de la mosca ya está presente con nosotros. En el pasado fuimos, en el presente somos el futuro. Siempre haremos cuchillos aquí, siempre rifaremos. Saki, sin languito, pollo, cato. Marra, muelas. Y poca. Ese caña, chile, pato, perlón. Con la banda que sigue haciendo historia. Amores. Oye, Edgar. Tu nombre lo llevamos en la memoria. Primo, grande, romero. No presumimos. De nuestra trayectoria. Oye, siempre haciendo historia. Sub-13. Partido de organización plus. Antes de flirte con muchos pasos. Todos los que enfaltaron. Hasta la tecla, Flisco, Puebla. Toda la banda burla. Para Karina, Chilanda, siempre funda en un minuto. En especial para Oscar Hernández. El franguazo Pinto Parra. Karina. Alcaro, Fricola, Magna. Oye, siempre con sonido. El franguazo. El franguazo. Un saludo para el chuponcito. Angelitos de la noche. Desde la ciudad central. Llegó la familia García. Esquina del movimiento. De la 12 de Amengo. César, hermano. Cinco, pachanero. Toda la familia Humano. Familia Aguirre. Para Miguel y toda la gente de... Para el polio. ¡Adiós!